Respecto al tema de las energías renovables, las energías renovables votaron, vamos, del paraíso terrenal en la época de Tapatello. Se les dieron unas primas auténticamente disparatadas. Y lo que no son cuentas, son cuentos. Cuando llegamos al gobierno, el déficit de acumuladora era de 25.000 millones de euros. Y de no haber tomado las medidas que tomamos garantizándoles una rentabilidad del 7%, eso hubiese aumentado cada año 8.000 millones. Por tanto, no había más remedio que adoptar las medidas que tomamos.